Un saludo de paz y bien a todos mis queridos amigos y amigas que tienen acceso a este video con muchísimo gusto desde la capilla Father Grace estamos emitiendo y quiero compartir con ustedes una catequesis que de alguna manera pretende sintetizar el sentido real y teológico del sacramento del bautismo por eso estamos aquí al frente de una fuente bautismal porque este es de alguna forma esta es de alguna manera el signo central que nos va a ocupar en este tiempo quiero entonces compartir con ustedes 12 momentos especiales que podemos vivir dentro de la liturgia del sacramento del bautismo pero antes quisiera decir que todo cristiano dentro de la iglesia católica inicia su vida cristiana con tres sacramentos básicos tres sacramentos que todo cristiano debe tener justamente por el sentido que le da a la vida de este cristiano el primero de ellos el primer sacramento es el bautismo que es la puerta de entrada como ustedes lo saben a la vida de la gracia a la vida de fe el segundo sacramento es el sacramento de la eucaristía o así también llamado el sacramento de la comunión cuando nuestros niños hacen la primera comunión y de allí siguen recibiendo su comunión cada domingo idealmente y el sacramento de la confirmación que no es otra cosa que una ratificación consciente y real de lo que los niños recibieron el día de su bautismo el espíritu santo que renueva todos y cada uno de sus dones en ese joven que quiere libre y voluntariamente recibir este sacramento hablemos entonces del bautismo y sus 12 pasos dentro de la celebración litúrgica tristemente muchas personas están acostumbradas a ver el sacramento del bautismo como un compromiso social o como un requisito que hay que cumplir para que el diablo no se lleve a mi hijo o para que no se quede por allá viviendo en el limbo tristemente muchas veces las motivaciones que tenemos frente a este sacramento son de carácter negativo y no hoy quiero mis hermanos compartir con ustedes cuáles deben ser las reales y verdaderas motivaciones que nos deben llevar a abrazar este sacramento no solamente nosotros mismos sino también para nuestros hijos y el primer signo entonces es el nombre es lo primero que el sacerdote pregunta qué nombre quieren colocarle a este niño o a esta niña el nombre es fundamental y por eso con esto se comienza porque el nombre indica pertenencia esto me pertenece con el nombre dios está diciendo ustedes son mi pueblo y yo soy su dios como lo reza claramente el libro del profeta jeremías en el capítulo 30 allí el señor ratifica esa alianza que anteriormente había hecho con abraham ustedes son de mi propiedad yo no quiero compartirlos con nadie porque ustedes muy bien saben mis queridos amigos nuestro señor es un dios que tiene autoridad sobre nosotros que es celoso pero es celoso desde el amor y por eso poner nombre a algo o poner nombre a alguien indica hacer suyo indica reiterar esa propiedad el nombre es muy importante es muy distinto que digan oiga usted oiga allá a que digan maría pedro juan hay una identidad absoluta con el nombre entonces el nombre indica pertenencia a dios el segundo signo que aparece dentro de esta gran liturgia cargada de signos como ustedes mismos lo van a ver a continuación es el signo de la cruz el sacerdote entonces invita a todos a meditar en torno al signo de la cruz porque porque es el signo que nos identifica no somos musulmanes no somos judíos no somos de otras religiones somos cristianos y hay una señal que nos identifica justamente porque es el signo que cristo quiso tomar para sí entonces la cruz está indicando es la comunidad cristiana quien recibe a estos niños es la comunidad cristiana quien abre las puertas y es por medio de esa cruz que queremos marcar a esta persona como propiedad del señor entonces la cruz que nos identifica muchas personas suelen llevar crucifijo crucifijos en su pecho o medallitas con crucifijo la cruz es un signo entonces naturalmente que nos indica somos de cristo somos cristianos y con cristo queremos también cargar nuestra propia cruz viene un tercer signo que es el signo de la palabra de dios y aquí yo quisiera detenerme un poquito más porque resulta que si nos remontamos a la época de los apóstoles y de su predicación era justamente después de una predicación era justamente después del anuncio que ocurrían las conversiones y como consecuencia de la conversión entonces venía el bautismo yo los invito a que nos remontemos a una bella cita que tiene el libro de los hechos de los apóstoles por allá en el capítulo 2 versículo 38 cuando Pedro después de haber anunciado el nombre de Jesús y haberle dicho a los judíos miren quién era realmente Jesús él termina su discurso diciendo saben qué conviértanse y que cada uno se bautice dice Pedro allí con toda autoridad y con toda convicción que cada uno se haga bautizar en el nombre de cristo para remisión de sus pecados entonces tenemos cuenta cómo el sacramento del bautismo desde entonces está íntimamente ligado con el perdón de los pecados y allí mismo dice Pedro en los hechos de los apóstoles en ese momento recibirán el espíritu santo que ha sido prometido el que el padre ha prometido a ustedes y además adhiere añade allí Pedro los que acogieron esa palabra fueron bautizados entonces démonos cuenta que quien escucha la palabra necesariamente tiene que pensar en conversión y quien recibe el bautismo entra desde ya desde que es niño a un proceso de conversión a un camino de seguimiento del señor entonces por eso la importancia de la palabra hay que ver estos apóstoles con qué ardía y con qué convicción predicaban el nombre del señor y lo que provocaban en la comunidad el texto dice que esa tarde o ese día se añadieron a la comunidad aproximadamente unas tres mil personas por el testimonio que habían dado y esas tres mil personas se hicieron bautizar podemos imaginarnos esos bautizos masivos que tenían que vivir allí en esa primitiva comunidad el poder de la palabra mis queridos hermanos viene un cuarto elemento entonces hasta ahora llevamos tres elementos primero el nombre señal de la cruz palabra ahora vamos al cuarto elemento dentro de esta liturgia bautismal es la oración la oración ciertamente es una respuesta a la escucha de la palabra de dios y esta oración dentro de la liturgia del sacramento del bautismo está como en dos dos etapas la primera es esa unión que hacemos a la iglesia universal donde oramos por todos los bautizados y muy especialmente por estos nuevos bautizados por estos neófitos la palabra neófito indica eso el que es recientemente bautizado entonces oramos por esos niños o por esos adultos porque muchas veces el sacramento del bautismo se recibe también en la adultez para que definitivamente ellos puedan vivir plenamente el compromiso del bautismo y hay un segundo momento que es la invocación de los santos y ese momento me parece muy importante y muy interesante y sería muy bueno que no lo pasamos porque no lo pasemos por alto justamente porque cuando invocamos la presencia de los santos y cuando les pedimos a los santos que oren por nosotros lo que estamos haciendo es diciéndoles saben que ustedes los santos ya han recorrido un camino y fueron capaces de vivir su bautismo en plenitud ustedes ya hicieron este curso y ahora nos toca a nosotros ayúdenos con su ejemplo ayúdenos con todas sus enseñanzas a vivir plenamente este camino y esta propuesta que el señor nos está haciendo entonces porque ya hubo unos que pudieron nosotros también podremos seguir ese camino por esa razón entonces hay un momento especial en que se invoca la presencia de los santos y en donde todos respondemos ruega por nosotros santa maría madre de dios ruega por nosotros y así con algunos santos viene el quinto elemento mis queridos hermanos que está compuesto como también por dos fases el exorcismo y la unción con el primer aceite aquí podemos ver dos pequeños frascos que contienen los aceites que utilizamos dentro de la liturgia bautismo no olviden dos aceites en la iglesia tenemos tres aceites o manejamos tres aceites cada uno con su significado particular así como para recordar el aceite que llamamos óleo santo u óleo de los catecúmenos que es el que usamos justamente cuando estamos bautizando el santo crisma que es un aceite que usamos después de que hemos hecho acá el rito de de aspersión de agua y que también se recibe el día de la confirmación es el mismo aceite que usa el obispo cuando confirma y está el óleo de los enfermos o el aceite de los enfermos que es que usamos los sacerdotes cuando vamos a ungir a algún enfermo tres aceites pero en el sacramento del bautismo usamos solamente dos el óleo santo u óleo de los catecúmenos y el santo crisma entonces aquí cuando les hablo del quinto paso estamos hablando del óleo santo del óleo santo es un aceite cuando escuchamos la palabra exorcismo muy seguramente a veces vienen a nuestra cabeza o nuestra imaginación imágenes como las de la película el exorcismo de emir wow estas cosas un poco escalofriantes y terribles no nos estamos refiriendo justamente a eso no podemos reducir el significado de la palabra exorcismo cuando hablamos de exorcismo nos estamos refiriendo a una oración especial que hacemos dentro del rito del bautismo para pedirle al señor que le dé fuerza una fuerza especial a esta criaturita o a esta persona para luchar contra el mal ustedes saben mis hermanos que todos los días a toda hora estamos en esa permanente lucha la palabra mal abarca muchísimas realidades desde una pequeña mentirilla piadosa como dicen algunos hasta las grandes masacres que se cometen en el mundo todo eso está encerrado en la palabra mal y nosotros muchas veces estamos tentados a esas realidades de mal por eso en ese momento lo que estamos pidiendo el señor es señor dale fortaleza a esta persona para que pueda superar esas posibles tentaciones que el mal le va a presentar y justamente ahí es cuando viene el aceite el óleo santo que es un signo de fortaleza ustedes saben muy bien el aceite penetra no el aceite penetra los poros la piel entonces es el signo de dios inyectando fortaleza a esta persona inyectando fortaleza a ese nuevo hijo de dios y lo que hacemos y lo que decimos es cuando estamos aplicando este aceite es si cristo venció el mal nosotros también podemos vencerlo eso es lo que estamos ratificando con este signo bellísimo del exorcismo y del aceite cristo venció el mal él también fue tentado él también un ser humano como nosotros sintió como nosotros pero venció el mal si cristo lo hizo nosotros también lo vamos a hacer